La neta, el morrillo está bien guapo y le vamos a heredar el regalo, ¿a quién, mijo? A mi mamá. A su mamá, no, a su mamá, la mamá del señor y se llama la señora Rosy, porque si decimos mamá Rosy se escucha medio feo, ¿no? Le mandamos un saludo a todos, mijo, desde acá, desde... Hacienda San Marcos. Hacienda San Marcos, mijo, no, no manches, para llegar, mijo, hay que cruzar las vías del tren, pero si está pasando el tren, pues hay que poner el modo avión, mijo. La neta, la señora trae al casimerito que se asusta, mijo, el hijo del chespirito, el guapo. Saludos a los de Hacienda San Marcos, mijo. ¿Qué hubo, lemorros? Saludos a los futuros futbolistas, mijo. Andamos en Hacienda San Marcos echándole gritos. Ay, mijo, no, qué bueno que cierran las privadas, no les vayan a robar, mijo. Qué bueno, no se vayan a robar entre ustedes, ¿verdad? Mira la morra Mary Jane aquí caminando, mijo. Está bien chaparrita la Mary Jane. ¿Dónde está la señora, Rosy? ¿Qué tranche a la banda, mijo? ¿Qué vato lo comen? ¿Rosy, dónde está? Híjole, vieras qué solazo, mijo, está dándome de frente, mijo. Pero ¿sabes qué es lo que hace daño? El sol no puede darle al sol, mijo. Es que la verdad nos vamos a deslumbrar entre los dos, mijo. Bájale la intensidad, por favor. Mira, mijo, ¡Rosy! Sí, venimos aquí con toda la familia metiche, mijo. Ahí vienen los que pusieron lo del ramo y los que no pusieron nada, nomás de metiche, mijo. ¡Saludos, mijo! ¿Qué va? Saludos a Rosy, a ver si la encontramos, mijo. Buenos días, doña. Irala. Señora, buenos días. Ay, discúlpeme, amigo. Si quiere, cuélguele. Cae gordo, ¿verdad? Siempre me está haciendo bromas ese vato cuando me ve. Siempre me la anda aplicando, el mugrero. Irala, mi don. Que va, mijo, que no se quebren las frituras, la niña como quiera, ¿eh? Saludos, no se crea. Saludos a la banda. ¿Dónde anda Rosy? Rosy, Rosy. Que saqué una promo. Que saqué una promo de Chévez. La Rosy, Rosy, Rosy. A la bio, a la bau, a la bimbomba. Rosy, Rosy. Ra, ra, ra. Ah, dicen que es la encargada de Loxo, mijo. Le vamos a pedir jale para abrir y cerrar puertas. A ver si nos da chance, mijo, la neta. Rosy, buenos días. ¿Dónde está? Buenas tardes, Rosy. Estamos buscando a la cumpleañera, Rosy. Si la conocen, díganle que aquí estoy. Un saludo a los del INSS, mijo. Que siempre andan bien tardados. Yo creo que ese muchacho ha de ser como del 2012 por ahí, mijo. Ahí está. No, 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 es cierto. De más adelante, ¿verdad? Saludos a Rosy. ¿Dónde está, Rosy? Rosy, venimos a darte un redondeo, mijo, para alivianarte. ¿Dónde anda la cumpleañera, Rosy? A ver, fuera acá por el refri, mijo. Sí, porque está haciendo un buen de calor. Deja el labro un poquito, mijo, para refrescarme. Ay, Diosito. Se siente como la rosa de Guadalupe, mijo. ¿Dónde anda, Rosy? ¿Dónde anda la cumplea... ¡Un aplauso! ¡A la bimbomba! Rosy, Rosy. Ra, ra, ra. Con razón dijiste, mijo. Sí se ve bien enojona, la neta. La Rosy, ¿no? Bien regañonzota. Qué bárbara, Rosy, hoy en su cumpleaños. Señorita Rosy, se portó usted muy bien. Vamos a darle sus flores. Espéreme, yo se las daría. Pero yo aquí traigo el caballero hermoso que se las va a regalar. Y también las hermosas, sus hermanas, toda la banda. Vamos a darle su regalo, por favor, guapos. Y vamos a cantarle sus mañanitas. O que le cantamos las mañanitas o le rezamos un rosario, mijo. Ustedes dicen... ¡Una, dos, tres! Estas son las mañanitas que cantamos para ti. Quiere llorar. Hoy, por qué es... Abrácenla, se las cantamos aquí. Abrácenmela. Despierta, Rosy, despierta. Hay que estar abusados porque rogan, mijo, eh. ¡Tama, Dios! Saludos a los pajarillos. ¡Canta la luz! ¡Ya se metió! ¡A la vida! ¡A la vao! ¡A la vida! ¡Bomba! ¡Rossy! ¡Rossy! ¡Ra, ra, ra! ¡Chiquitibombambita! ¡Chiquitibombambita! ¡Arriba la greñudita! ¡Ay, mijo! Le hubieran regalado un peine, no manches. Mira nomás cómo quedó, Rosy. Ay, no, ya ni la hace. Yo ando con Rosy. Mira, hasta me puse los dentes de dábalos de peluche, mijo. Ahí está aire para sonreír. Y todos estamos bien contentos. Está bien bonita. Déjenle doy un abrazo. Dale sus flores, mijo. No sean tuyas. Son de ella, mijo. No se las quiere regresar el vato. Ahí está. La hermosa que es. Ahí viene el Casimerito. Que anda chilla y chilla, señora Rosy. La señora Rosy quiere chillar porque nunca le habían regalado nada. Mira el Casimerito. Hijo, ya te dije que está más feo tu papá, mijo. No te asustes. Ir al morrillo hasta le compró una peluca como la mía del cajero. ¿Verdad, señora? ¡Qué bárbara, eh! ¡Qué bárbara! Aquí, aquí en estos cajeros sí dan redondeo. Le quería pedirle a favor si me da jales, señora. Afuera, nomás jalando las puertas. Dicen que se gana bien. La neta. Dale su otro regalo, mijo. Que lo abra. Que lo abra. Sí, que lo abra, mijo. Pues si para eso se lo regalaste. Ay, Rosy. Mírala. No, hombre. Se me hace que sí es el peine, mijo. Se me hace que sí es el peine, mijo. Ah, un aplauso. ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Rosy! ¡Rosy! ¡Rarra, rarra! ¡Órale, Rosy! ¿No? O sea, ¿qué crees, Rosy? Venía de la casa y se me olvidó. Me dijo mi vieja que pusiera a cocer el pollo. Y nomás puse el agua, mijo. Me dejé el pollo aquí en la bolsa, doña Rosy. Ay, la doña Rosy. Nunca le habían regalado nada, mijo. Está bien bonita. ¿Algo que le quieras decir a su familia, Rosy? Ay, no. Muchas gracias por la sorpresa. ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? Tómenos una foto, mijo. Con el iPhone 3.1416. Véngase, Rosy. Ya sé que sale bien despeinada. Ni modo. Hasta le puso lentes a los piojos, mijo. Y toda la onda. ¡Qué bárbara! Déjeme pongo mis lentes para verme bien astérico como usted. A ver, aquí en la cabeza. Porque los piojos también no se asolían. Arre, una, dos, y tres. Sonreímos. Ahí está. Véngase la familia. Véngase la familia. La Mary Jane. Nomás veniste de la picha, ¿verdad, mijo? Te dije que nomás venía. Mira, esta morra era de los padrinos mágicos. Pero ya se está despintando, mijo. Te digo. No, no manches. Mira, ya se está despintando, mijo. Te digo. Era azul. Y era la de los padrinos mágicos. Véngase, muchachos. ¿Cómo están? A todas las saludes. Véngase, mijo. Véngase, doña Rosy. Que no le dé pena. Esto está bien bonita. Ahí está. Feo su hijo. Que no. Y ni le da pena. Véngase. Sonreímos todos en la foto. Salimos. Qué bonitos. Y decimos. Una, dos, y tres. Órale. Líralo. Ese morrillo si no supiera. Yo diría que es un BTS. Que la neta. Que bien guapo el vato. Es bien hermoso. Cómo no. Ahí está. Pues vamos a darle un fuerte aplauso. A la vio. A la vio. A la bim bomba. Rosy. Rosy. Ra, ra, ra. Que llegues a los 100 años. Que llegues a los 100 años. Que llegues a los 100 años. Con pelos y dientes también. Ya me voy, Rosy. Porque miren, la neta es que traigo el tiempo medido. Y ahorita va a pasar el tren de nuevo, mija. Ya no traigo modo avión. Solamente que viniera con Jenny Rivera, ¿verdad, mijo? Así. Ay, qué hermosa estás, mi vida. Qué hermosa estás. Tú también, Casimerito. Pero te asustas, mijo. Les mando un abrazo. Señora Rosy. Que se la pase muy bien. Genial. Y que esté muy bien. Y sus hijos, pues obviamente ya vio. Que la quieren y la adoran, ¿ok? Así que se merece todo lo demás. Ahí está, mi amigo. Estás bien hermoso. Déjate un beso, mira, bonita. Eso huele bien rico. Hermosa. A ti con todo respeto. Nos vemos, hermosa. Mary Jane. De Bárbara. Señora bonita. La del cubrebocas, mijo. Eso ya no hizo. ¿Sabes, mijo? Te digo. Hasta el del... Se lo quitó, doña. Y usted todavía lo trae. Ya ni la hace. Saludos a la madrina mágica. Que ya se anda despintando, mijo. Ahí anda la madrina mágica. Ya. Saludos a los del Oxxo, mijo. Que se cuajan. Se cuajan de puro redondeo, mijo. La neta. A veces ni redondea uno. Y esa fuerza, ¿verdad, doña? No, la neta. Ay, no. Qué bárbaro. Felicidades. Nos vemos. Nos vemos. Se quedan con el muchacho de la otra peluca. Nos vemos. Adiós, señor amigo de los BTS. B-Hope. Adiós. A la bio. A la bau. A la bimbomba. Rosy. Rosy. Ra, ra, ra. Rosy, se hubiera discutido con una promoción, mija. Ni una de chévere. Nada. No te digo. ¿Para qué me invitaban? Saludos a los del Oxxo, mija. Ah, caray. Acá. Mira, acá se siente bien frío. Acá se siente pero calientote. No manches. Ah, déjale. Abro para que me dé una moneda. Ah, ya estaba abierto, mijo. Adiós. Adiós. Ahí le dimos su regalo a Rosy, mis amigos. Le mandamos un abrazo y un saludo a todos. Que se la pasen muy bien. Miren qué bonito arbolito. Eso sí dan sombra. Yo quisiera uno de esos para jugar en el Cantón. Saludos, mis amigos. Aquí voy a la camioneta para ir a seguir trabajando. Para seguir a trabajar todavía. Les hablo después. Adiós. Nos vemos. Feliz Navidad. Adiós. 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 Gracias.